hola gente qué tal cómo están bienvenidos un vez más al canal aquí les traigo otro vídeo en la serie que había titulado yo taking over america a episodio número 3 donde como pueden ver hoy me toca la selección de méxico una serie en la que voy a agarrar cada país del norte centro y sudamérica voy a hacer la mejor selección que puede hacer con los jugadores del respectivo país y nada hoy día como pueden ver méxico lo hice en la 352 porque me gustó mucho fue la que más me convenció usé tres diferentes formaciones de la 352 fue la que más me convenció en portería como van a ver puede poner a guillermo mucho chaval mis centrales van a hacer pérez el plata 90 de ritmo moreno jugador mexicano que pega en el español y al lado izquierdo vamos a poner a reyes jugador del jersey puerto mi medio izquierdo va a ser guardado allá que los santos vamos a utilizarlo en otra posición mis centrales defensivos van a hacer esta bala en la izquierda y salzilvo en la derecha mientras que mi medio izquierdo va a ser a carlos vela y a mco va a usar a marco fabián y mis delanteros van a ser el if del giodo santos y chicharito como pudieron apreciar a los cambia a ellos dos de posición por esto por sus pies preferidos que tienen los dos y como pueden ver este el juego que más destaca de todo el equipo va a ser el if de los santos obviamente con sus cuatro estrellas de débiles y cuatro estrellas de skills y un poquito que por ahí no me convenció mucho el giodo santos su beef simplemente porque es como jugar con un medio izquierdo de delantero fabián con sus cuatro estrellas de skills muy bueno en el mco igualmente con carlos vela y ha sido con sus cinco estrellas como dije anteriormente jugar con el if de geo es como jugar con claramente con su carta de medio izquierdo la ponen es ahí igualito así vos son igualito si quieren bueno les voy a dejar un link abajo en la descripción con el video de enemigo rupa hd el cual ustedes ya lo deben conocer muy famoso youtuber donde tiene el el review del if de geo en este detalle y nada acá le dejo con los con lo que más no van a notar del equipo como pueden ver al principio empecé fallando muchos goles simplemente porque empecé con la convención 4-4-2 la segunda la nueva que han sacado luego lo cambié a una 4-3 ah perdón 4-2-3-1 que tampoco no me convenció mucho como pueden ver porque el giro solo no la puede hacer y la 4 este la 4-4-4-2 tampoco convenció porque necesitas un mco para que agarre bien y como pueden ver miren cuántos goles falle porque mejor lo dejo con este comentario de aquí así es como yo viví este equipo los primeros partidos hasta alguna vez que ya le agarre el ritmo y la agarre el 3-5-2 que es la que más me convenció a mí tres centrales no laterales dos medios todos este m2 medios defensivos perdón dos medios extremos dos medios defensivos un mco y los dos este delanteros no que para que desde ahí ya no falle en ningún partido la verdad hay como pueden ver metí la mayoría de mis goles pueden apreciar goles favoritos velas con el giro me vino bien con el chuchero y fabián abajo de ellos muy este muy conveniente como yo dije un equipo que para que no es muy caro el if del giro me costó creo que menos de 30k vamos a jugar más caro pero los puede cambiar pueden poner este a pulido si quieren en vez de giro también lo tenía y me equivoco pero lo tengo pero en otro equipo lo intentaba me gusta mucho no tiene creo que un uno o dos estrellas de de pierna débil lo cual hace un poquito a un poquito débil cuando está cuando está en el lado equivocado pero el todo si me salió muy bien cumplido a quien más puedo recomendar yo en el medio izquierdo para que mucho mejor que strike que para mí mucho mejor que que desee pero nada como pueden ver seguir metiendo goles y ya casi al final de los partidos que jugué me tocó un equipo muy especial como una de ahorita fue la selección estados unidos como pueden ver el equipazo con informar y con detener un momento su equipo se llama ex y mcdonald's jajaja bueno como pueden ver empecé este sufriendo este partido que empecé ganando 1 a 0 con gol de salcido al menos 11 yo hice un golazo si he entrado así de una pero bueno agarra el rebote no y nada en el tiempo que estaba un partido en sí que estaba atacando como loco como pueden apreciar atacando por aquí al final del primer tiempo miren los stats 11 tiros a puertas míos contra uno de él o sea pero pero no trae ninguno miren yo solo nada al minuto 80 y algo este man hace unos cambios mete a honda a pulsar susa y adumbia y bueno ya y al minuto 90 puto troll y ahí que no hace nada más que trolear y uno a uno y estaba enfurecidamente enfurecí esta la puta no pueden ver miren que tal 5 a 2 o sea el handicap o no sé que bien entiendo que es pero bueno con ese ritmo me fui a dije a la mierda con todo vamos a segundo tiempo empezando si es uno tengo miren y así de sacada han sido pasen largo a lo que es hay chucharito por arriba solo sin nadie bombeado gol gol de chizarito un golazo para él para qué y ya estábamos tranquilos con el 21 y ahí que pasa dentro en medio fabián tía portero rebote gol ya un 3-1 97 ya uno más tranquilo ya está ya más suelto y miren lo que pasa al minuto 110 a pasecito con busa fusa hijo la gran mejor no lo digo y nada y al final ya alcance el primer partido un golazo con chicharito que voy a meter aquí y lo voy a tener el partido bueno con eso termino el vídeo muchachos como siempre un like está apreciado comenten abajo si le desean suscríbanse y nada más nos vemos en otro vídeo adiós